Me lo ha dicho el viento, eres para mí La haiga dado el tiempo, eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Con quién tenemos el gusto? Verónica Aguilera Verónica Aguilera, ¿de dónde venís, Vero? Soy de Santa Cruz de la Sierra Ah, bueno, qué lindo Querida Vero, contame cómo nació tu pasión por la música Si es que la música es tu pasión, si la tenés como un hobby Desde que yo era chiquita, bueno, cantaba con mi papá Íbamos a la iglesia ¿A la iglesia? ¿Cantabas en la iglesia? Sí ¿Sí? ¿Qué estilo cantabas en la iglesia? Sabes que ahora en la iglesia hay músicos tan tremendos Y hay tantos estilos diferentes que me interesaría saber Sí, cantaba lírico también en pop ¿Lírico? ¿Y cuál es la tesitura de voz tuya? Soprano ¿Soprano? ¿Nos podés mostrar un poquito de canto lírico? Sí, se puede ponerle Te, tú, sigo en la iglesia Pues sí, efectivamente cantabas lírico también Pero, ¿qué nos traes en esta noche? ¿Qué es lo que tenés en esta noche? ¿Un poco más de lírico? ¿Lírico estilizado? No, un poco más de pop romántico Bueno, queremos ver lo que tenés ahí para mostrarnos ¿Nos sorprendiste sin duda alguna con el lírico? A ver qué pasa con el pop de Verónica El escenario es tuyo Tú y yo No le arreguen el corazón No es que en mi pecho Suenan tus recuerdos Todo lo que pueden los dos Son echos de amor Echos de amor Echos de amor Mucho mejor de lo que acabas de cantar Veo, al igual que Matamba, un monstruo Hay algo ahí ¿Pudieras cantar algo más en acapella? Mucho mejor Es un sí Bueno, sí Mayra Para mí es un sí Para mí es un rotundo sí Maravilloso El consejo que te di Tomalo Para mí también Es un sí Con esto tenés cuatro sí Y nos vemos en la próxima etapa Prepárate y hacé algo mejor Dale Que te vaya muy bien Gracias por eso, Verón Sí Linda Gracias 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 Gracias